El Ministerio de Justicia, en apoyo a la Dirección de Prevención de Violencia y Cultura de Paz, entregó una flotilla vehicular a las sedes departamentales del país. La idea es seguir fortaleciendo la prevención de la criminalidad. Entrega el señor Ministro de Justicia y Seguridad. Son ocho pick-up que garantizarán una mejor cobertura y atención a las diferentes comunidades a nivel nacional. Para que puedan tener una mejor movilidad y con ello facilitar las labores de coordinación, de supervisión y de apoyo a todos los programas de prevención. El apoyo también incluye algunos implementos como prensas de banco, compresores, carretillas, sierras, soldadores y pulidoras, que servirán para recuperar espacios públicos. Transformar esos pequeños espacios, incluso las calles y avenidas, en canchas de fútbol. Recordemos que la recuperación y indemnización de espacios públicos es una meta para Prepaz, igual para nuestro gobierno, y a través del deporte hacemos que las personas participen. Para la compra de los vehículos se invirtió 200 mil dólares, parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras que las herramientas fueron adquiridas con el dinero de la contribución especial a las telecomunicaciones. Una parte va para la región oriental, otra para la parte para central, central y occidental, lo cual nos va a permitir hacer un uso racional de los recursos y poder llegar a estas comunidades. La idea es cubrir las necesidades locales no solo con represión, sino con diversas actividades de prevención que contribuyan con la reducción de los índices de violencia en el país. Y para que ellos puedan hacer sus actividades, sus torneos, y que puedan poner a los niños y jóvenes de la comunidad a compartir y a convivir en paz y en tranquilidad. La directora de Prepaz señaló que continuarán trabajando en coordinación con las alcaldías en aquellas comunidades priorizadas en el plan El Salvador Seguro. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.